Hola Luigi, ¿cómo estás? Buenas noches allá. Allá son dos horas más en Paraguay y todavía siguen festejando, entendería, no por el resultado, porque eso nos dejó amargos a todos, pero sí por la clasificación, lo que se obtuvo al final después de un gran trabajo de esta selección. Luigi, cuéntanos el ambiente que vive la selección aún en territorio paraguayo. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Sí, como bien lo dices. Ya es de noche acá, todavía no llegó a Asunción, te cuento. Un viaje de más o menos seis horas, hoy pudo dar. Realmente, al menos nosotros quienes estábamos cubriendo a la selección, no tuvimos tiempo de celebrar, y la selección tampoco. La selección llegó inmediatamente al hotel, tuvieron una cena, un breve descanso, y en una hora aproximadamente tomaron el bus que los llevó de vuelta a Asunción. Hoy entiendo que han tenido un día bastante ligero, pocos movimientos, algo de descanso. Mañana ya van a retomar la actividad, se van a quedar en Asunción hasta el domingo, cuando por la mañana viajen hacia Guayaquil. Vimos algunos videos que comenzaron a subir desde sus cuentas en redes sociales, el ambiente que se vivía en Camerinos. ¿Qué pudiste conversar con los muchachos? Más allá de lo que dijo el entrenador, ese sabor amargo por lo que se hizo contra Paraguay, pero estos muchachos empiezan a hacer historia, muchos de ellos muy, muy jóvenes, 19, 20, 21, 22 años. El promedio de estas elecciones es de 25. Entonces, ¿qué pudiste o qué podemos rescatar de los vividos, al menos en el tema Camerinos, ya cuando se hizo oficial nuestra clasificación? Mira, yo creo que el resultado, de cierto modo, frenó la emoción que podía haber tenido esta clasificación si se daba de otra manera, por ejemplo, si la conseguíamos ante Perú ganando en Lima. Sin embargo, muchos jugadores entusiasmados, buen ambiente, cuando llegaban al hotel, algunos tenían vestimentas ya incluso alusivas a la cultura árabe. Están entusiasmados, están emocionados. Solo ellos saben lo que les ha costado conseguir esta clasificación y cuando uno ve la tabla, uno ve los resultados, uno repasa la campaña, te das cuenta que sí, o sea, les costó muchísimo, no es fácil clasificar en Sudamérica y estos chicos lo han conseguido. El partido de ayer había muchísima ansiedad, hay que recordar también el tema de la juventud y para muchos es la primera vez que están experimentando esto, más allá de que algunos son mundialistas sub-20, tienen experiencia en clubes internacionales, pero claro, estas instancias es otro tipo de presión. Luigi, gracias por el análisis, yo solo quiero destacar que me moría de envidia de verte en las cataratas de Iguazú al mediodía y que María Josefa Coronel me ha hablado muy bien de ti. Quien te va a preguntar ahora es Mario Tamayo desde la cabina. Adelante Mario. A mí, mi hermano Vicente me ha hablado muy bien de ti, mucho tiempo, así que... ¿Cómo estás Luigi? Buenas tardes. ¿Qué tal Mario? Sí, sí, sí. Bueno, también gracias a las palabras de Carlos. Sí, es chiquito el mundo, ¿no? Dicen que uno está separado de otra persona máximo por seis personas y nada, acá nos separan pocas personas para... A pesar de que, por ejemplo, a Carlos no lo conozco personalmente, pero bueno, tenemos quienes nos puedan referir. Será un gusto, como siempre, Luigi. Luigi, ¿cuánto afectó el estado de la cancha y el sistema de Guillermo Barros Esqueloto de Ecuador anoche? Sin desmerecer, obviamente, la campaña, ¿no? Mira, la cancha, muy poco. La cancha está impecable. Definitivamente fue la gran sorpresa, porque uno veía el estadio y estábamos en un estadio viejo, un estadio poco funcional, incluso para la prensa un poco incómodo, pero la cancha impecable. Aguantó lluvia dos días antes del partido. La gente de Comebol, que estaba justo en el mismo hotel que estábamos nosotros, nos decía, la cancha está impecable, tiene un muy buen drenaje, lo vimos, el partido empezó con una leve lluvia, aumentó la intensidad, y a pesar del trajín del partido, la cancha siguió como si nada. De ahí el planteamiento de Barros Esqueloto, mandó a un equipo muy relajado a presionar, a cortarle los circuitos a Ecuador, y eso sumado al hecho de la ansiedad que te mencionaba, sobre todo de los defensas, Torres, Incapié, Pervis, más erráticos que nunca, no los habíamos visto tener un partido tan malo, a los tres como ocurrió ayer, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol, y mejor que ocurra ahora y no en Qatar. Gracias. Luigi, cuando estés aquí, te esperamos en la cabina, gracias por el contacto, vemos que vas en una carretera o en una vía, y que la señal de internet debe ser muy buena. Lo que acabas de decir nos ayuda a entender la pregunta que me hacía al comenzar, y que coincide con nuestros analistas de aquí, respecto al factor psicológico, mental, de angustia y presión, que pudo explicar las fallas de ayer, 17 horas 50.